Integrantes de la Cámara de Empresarios o productores y viveristas de frutillas de la provincia mantuvieron una reunión con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Allí le plantearon una serie de problemáticas por las que atraviesa el sector. Como toda economía regional es que estamos complicados con falta de rentabilidad y costos altos. Entonces, bueno, lo planteamos ante la legislatura, nos reunimos acá con el legislador Ariel García y con el vicegobernador. Y bueno, logramos avanzar un poco, hacer una mesa de trabajo, incorporar al gremio que es UATRE. Y una de las cosas que más se discuten es el problema energético, que con las nuevas tarifas influye muchísimo en nuestros costos. Entonces quedamos en hacer una comisión entre los productores, el gremio y el Estado para ver cómo avanzamos en este tema para defender un poco esta economía. ¿Hoy los números del sector están en rojo? Los números del sector están en rojo. No podemos exportar en este momento porque estamos no competitivos. Hace 5 años que no exportamos. Y bueno, tenemos todas las infraestructuras que cuesta para hacerlo, pero no lo podemos hacer. Tucumán hasta el 2010 fue el primer exportador de frutillas del país. El 90% de la frutilla que se exportaba salía de Tucumán y hoy el país directamente no exporta. Porque estamos no competitivos en este momento, los precios internacionales son mucho más bajos que los que podemos producir nosotros.